Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Lorenzo Lazo dice adiós a Edith González y estremece con emotivas palabras. Tras algunos días del doloroso proceso de duelo, el viudo de Edith González, Lorenzo Lazo, se animó a hablar sobre la actriz a los medios, e impactó por sus conmovedoras palabras, pues demostró que la intérprete de Salomé, llegó a cambiar muchas vidas para bien. Todo ocurrió durante una misa privada en la zona de Polanco, en la que le dieron el último adiós a Edith. Lorenzo manifestó que, tras el fallecimiento de su esposa, no habrá divisiones familiares, pues se mantendrían más unidos que nunca, y reiteró que los González, Lazo y Krell son familias unidas por el destino. Lorenzo Lazo comunicó visiblemente afectado unas palabras que conmovieron a los presentes, pues dejó en claro que, detrás de la faceta de actriz de Edith, estaba la de hija, madre, esposa, hermana y ser humano. Yo soy Edith, hija de Doña Ofelia, mamá de Constanza, hermana de Víctor, tía de Okume, esposa de Lorenzo. Hoy, con esas palabras, la dejamos descansar. Lorenzo Lazo agradeció la presencia de los medios de comunicación, y reiteró que fueron parte importante en la vida de su esposa, tras lo cual se retiró diciendo, sin comentarios, frase que caracterizó a Edith González. Los medios son la casa de Edith, y ustedes son parte de la vida de ella. Lorenzo no es el único que ha hablado al respecto de la partida de Edith González, pues el pasado viernes su hermano, Víctor Manuel González, aseguró que la actriz siempre tuvo un gran amor por la vida. Víctor Manuel agradeció todas las muestras de apoyo y cariño a México, y a todo aquel que apreció su trabajo. Edith González sufrió muerte cerebral derivada de los daños que le provocó el cáncer que padecía desde 2016. Hasta sus últimos días, Edith se mantuvo activa como juez en el programa Este es mi estilo, de Vanessa Claudio, quien aseguró que sentía una gran admiración por la actriz, debido a su profesionalismo y fuerza. Vanessa comentó que un par de grabaciones del programa, tuvieron que ser detenidas debido a su estado de salud. De acuerdo con la conductora, había que estar mucho tiempo en el set, pero que Edith siempre trató de mostrar de lo que era capaz. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video